Hola que tal yo soy Aiko, me gustaría hacer un pastelito de chocolate pero que una receta fácil generalmente las recetas facilitas no son tan tan buenas pero ésta sí está fácil y fabulosa tiene ingredientes muy sencillos como mantequilla derretida y cocoa entonces no necesitas ni batidora y firex con mantequilla le doy una pasadita con cocoa derretir mantequilla con un poquito de agua y una taza de café y cocoa cuando empiece a hacer burbujitas alrededor del perímetro quiere decir que ya se está empezando a hervir entonces lo retiramos de la calumbre harina azúcar y la cucharita de bicarbonato y a esto le agregó el líquido caliente de chocolate que había derretido con la mantequilla tengo mi leche agria lo combino con los huevitos revueltos y una cucharadita de vainilla lo agregamos a nuestra mezcla de chocolate recipiente 350 grados 25-30 minutos ya que se calentó mi crema se la añado a los chocolatitos y aquí los dejo crequé una pizquita de sal y dos cucharadas de café en líquido y y y y y y y y